Hola, muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a WordCamp España Online 2020. Para mí es un honor darte la bienvenida a esta WordCamp en nombre de todo el equipo de organización, en nombre de toda la comunidad de WordCamp España. En los próximos minutos, además de darte la bienvenida, quiero explicarte por qué, o quiero en nombre de toda la organización, explicar a todos los que estáis ahí por qué hemos montado esta WordCamp, qué es lo que esperamos de ella y cómo va a funcionar, para que todos tengamos muy claro cómo podemos interactuar, qué cosas vamos a poder ver y todo esto. Pero antes de empezar, le voy a pedir a mis compañeros que me pongan la presentación. Gracias, Julio. Antes de empezar, me gustaría, no sé si a modo un poco de homenaje, muchos sabéis que esta WordCamp se celebra de esta manera online. Esto tendría que haber sido, en todo caso, una WordCamp física, pero se celebra online porque... Sí, sí, Julio, pon la diapositiva, no te preocupes. No es un error esa diapositiva en blanco. Esta diapositiva que estamos viendo en blanco es la forma que tenemos de hacer un pequeño homenaje. No tendría mucho sentido en un streaming hacer un minuto de silencio, pero sí hacer un pequeño homenaje para las más de 250.000 personas que han fallecido a consecuencia del coronavirus, del COVID-19 en todo el mundo. Y que esta WordCamp sea online tiene mucho que ver con esta situación, con esta crisis del coronavirus. Así que, simplemente, a modo de respeto, a modo de duelo y de homenaje, para todas las familias, sobre todo las personas que han fallecido, nuestro más sentido pésame y nuestros ánimos más intensos, de verdad. Y a partir de aquí, pues, no me gustaría que esto se convirtiera en algo triste, pero a partir de aquí sí que vamos a empezar a hablar ya de lo que es WordCamp Online España 2020, donde vamos a intentar aprender mucho, pasarlo muy bien y hacer de WordPress algo mucho más grande de lo que ya es. Entonces, aquí podéis ver la URL de la página web. Si has aterrizado por casualidad en esta transmisión en directo, pues que sepas que en spain.wordcamp.org puedes ver todo el programa de la WordCamp y toda la información que te va a hacer falta para disfrutarla a tope. Decía en la presentación que la WordCamp Online es, de alguna forma, un producto derivado de la situación de crisis en la que estamos ahora mismo, de la crisis provocada por el coronavirus, por el COVID-19. El caso es que hace no demasiadas semanas, pues, lamentándonos de alguna forma entre la gente que solemos estar en los grupos de organización de muchas WordCamp por toda España, pues, precisamente eso, lamentábamos la cancelación de WordCamps que había habido. En particular, quiero acordarme de WordCamp en las palmas de Gran Canaria, que tuvo que cancelar su WordCamp a solamente una semana de la celebración de la misma. Después irían cayendo el resto de WordCamps de España, como Madrid, Bilbao, Irún, probablemente alguna más que me deje ahora en el tintero, perdonad. Pero eso ha provocado una cierta tristeza entre todos nosotros y, a modo un poco de broma o de tanteo, surgió la posibilidad de hablar de WordCamp España. No se pueden hacer WordCamps de país. Tan solo el único país que tiene la licencia para hacer esto es WordCamp Estados Unidos, WordCamp USA, y luego lo que hay son WordCamps a nivel de continente, como WordCamp Europe o como WordCamp Asia, que tuvo que cancelarse también. Fue la primera WordCamp que se canceló con todo este problema. El caso es que no debería haber WordCamps de país. Pero esta situación extraordinaria, pues, probablemente ha hecho que desde WordCamp Central, se planteen la posibilidad de dar estas WordCamps un poco distintas. Y WordCamp España ha sido la primera WordCamp que ha nacido con alma digital. Porque hasta ahora todas las WordCamps que han pasado a digital, que ha habido un par de WordCamps que han pasado de ser WordCamps presenciales a digital, en su origen eran presenciales. Pero nosotros hemos querido diseñar esta WordCamp con alma digital. Y todo lo que vais a poder disfrutar está creado y está preparado para ser disfrutado desde vuestras casas. Por eso es la primera Word que vamos a disfrutar desde casa. Y, naturalmente, al ser así, incluso nuestro Wapu ha querido vestirse para la ocasión. Si no eres un fan auténtico de la comunidad WordPress, es probable que no conozcas a Wapu. Wapu es un personaje muy querido para todos nosotros. Es un personaje que está diseñado por la diseñadora japonesa Kazuko Kaneuchi, que lo diseñó hace unos años. Y aunque no es la mascota oficial de WordPress, es la no oficial. Y en todas las WordCamps nos gusta preparar un Wapu para dar un poco de ambiente a la WordCamp. Y en nuestro caso, tenemos a Wapu Okaeri, que es un Wapu que en su nombre, Okaeri, hace referencia al concepto japonés de dar la bienvenida a alguien que llega a tu casa. Y por eso está vestido como muchos seguramente estarán viviendo estos días de confinamiento en todo el mundo, con su pijama, con sus zapatillas de casa, sus palomitas para disfrutar de la WordCamp. Y, por supuesto, una buena taza de cualquier WordCamp que haya visitado recientemente. Además de Wapu, evidentemente tenemos que hablar de WordPress, que es lo que nos une, lo que de alguna forma es el motivo por el que estamos haciendo todo esto. WordPress es, como muchos ya lo sabréis, lo habréis oído cientos de veces, si no miles de veces en los últimos años, WordPress es el gestor de contenidos más usado de todo el mundo. Bueno, se valora, se baraja unas cifras de entre el 28 y el 35% de las páginas web de todo el mundo están funcionando con WordPress. Y aunque esto es un porcentaje, y es muy interesante para tener una referencia del crecimiento que tiene la herramienta, lo cierto es que lo importante de todo esto es qué es lo que le ha llevado, de alguna forma, hasta ahí, hasta ser algo tan importante. Y lo que le ha llevado es, fundamentalmente, las cuatro libertades que atesora por ser software libre. Primero, la libertad de ejecutar el programa con cualquier propósito. La segunda libertad es la de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para hacer lo que tú quieras. La tercera libertad es la de redistribuirlo. Y la cuarta libertad es la de distribuir copias de tus versiones de este programa modificadas para otros. Estas cuatro libertades son las que nos han llevado hasta tan lejos. Tan lejos como 600 millones de sitios WordPress en todo el mundo. Es una cifra muy importante, 600 millones. Los que me conocéis, sabéis que yo me dedico al marketing digital, soy consultor de marketing y, sobre todo, soy muy fan de la analítica web. Me encanta la analítica digital. Y, a veces, en la analítica nos quedamos con los datos. Hay gente que se queda solamente con la parte más de datos, ¿no? Del dato que muchas veces es curioso, dices, 600 millones. Es una cantidad muy importante. Pero, fijaros, a los analistas digitales nos gusta coger el dato e interpretarlo y sacar alguna conclusión, algún insight que valga para nuestros objetivos. Y, en mi caso, me gustaría entrar a estudiar de alguna forma o a comentar con vosotros el valor que tienen estos 600 millones de páginas con WordPress en todo el mundo. Y, ¿sabéis qué es lo más importante de todo esto desde mi punto de vista? Que tenemos una herramienta que es poderosísima, una herramienta enorme, que, de alguna forma, gracias a esas libertades y buscando esas libertades por ser un software libre, nos da la posibilidad de cambiar el mundo en el que vivimos. Y esto solamente lo podemos conseguir con una herramienta de este tipo y, sobre todo, con los millones de personas que estamos utilizándolo de todo el mundo y, sobre todo, que queremos hacerlo crecer. ¿Qué cambios puede provocar WordPress en todo ese ecosistema digital, en la vida de las personas? Porque hoy en día el ecosistema digital también es la vida real de las personas. Una Internet más justa, más accesible, más igualitaria y, si queréis apurarlo todavía un poco más, una Internet y una vida más social para todos. Cuando digo social no me estoy refiriendo a las redes sociales, sino a una igualdad entre todas las personas. Y, seguramente, esta es la tarea más importante que tiene WordPress. WordPress es una herramienta creada para democratizar la publicación de contenidos. De ella vivimos diseñadores, desarrolladores y creadores de contenido web en todo el mundo. Pero fijaros cómo cualquier otra herramienta podría valer para hacer esto y la única ventaja que tiene WordPress es precisamente las cuatro libertades que hemos visto antes. Las cuatro libertades que, como os digo, son un motor de cambio para cambiar la vida, el mundo en el que estamos. Desde el momento en el que os habéis conectado a esta WordCamp, todas aquellas personas que no habéis participado de actividades de comunidad WordPress, seguramente muchos de vosotros sentís incluso la obligación de devolver un poco a WordPress lo que os ha dado. Lo digo por experiencia, porque todos hemos sentido eso. Vosotros ahora mismo ya podéis iniciar ese cambio. Durante la WordCamp vais a aprender un montón de cosas, vais a compartir otras muchas. Y todo eso son elementos que pueden hacer que tengamos un Internet más justo en los próximos años. Los invito desde aquí a hacerlo, a lanzaros, a participar en la medida que podáis de ese cambio. Y en esta WordCamp vais a encontrar la forma de participar, la forma de hacer un mundo todavía mejor. Sois muchos los que vais a poder hacer esto. La verdad es que esto es un número que impresiona un poco. Hemos registrado 5.515 entradas. 5.000 personas, más de 5.500 personas se han registrado en WordCamp España. No sé cuáles eran los cálculos más optimistas, pero desde luego los has superado ampliamente. No esperábamos tanta gente. Sabíamos que iba a venir mucha gente porque hay muchas ganas de WordCamp, pero no estábamos seguros de que fuera a ser tanta. Desde luego yo no me lo esperaba. Y me alegro de que hayan sido muchas. Imaginaros el cambio que podemos provocar en todo el mundo. 5.000 personas trabajando por un objetivo común de hacer, como os decía, una Internet más justa. Es un número abrumador. Yo realicé mi primera WordCamp con un excelente equipo de compañeros hace solo 3 años y tuvimos 185 entradas en una WordCamp presencial. Fijaos el cambio que ha podido haber en mi vida participando dentro de la comunidad WordPress para pasar de esa WordCamp o de una Meetup en la que nos podemos reunir 10, 12, 15 personas. Hoy, si no sabéis lo que es una Meetup, lo descubriréis en varias charlas, a crear un evento de este tipo que es absolutamente increíble. ¿Desde dónde estáis conectándoos los que estáis haciendo, los que estáis participando de eso? Bueno, pues, fijaros, nuestros compañeros de marketing, del equipo de marketing fantástico de WordCamp España, han diseñado un pequeño mapa en el que podemos ver, por intensidad de los tonos de rosa, dónde están las personas que nos están siguiendo. Y, por supuesto, una inmensa mayoría de esas personas viene desde España. Naturalmente, esto es la WordCamp de España. Pero es que, además de esa mitad, de esos 5.500 aproximadamente, que son españoles, tenemos a gente de todo el mundo y, particularmente, nos hace mucha ilusión a todos nuestros hermanos de Latinoamérica. Me gustaría destacar, particularmente, por la cantidad de personas inscritas a México, Colombia, Perú, Venezuela y Argentina. Porque hay muchas personas que están participando en la WordCamp desde esos países. Pero también, no quiero olvidarme de Ecuador, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Brasil, Estados Unidos y Canadá. De todos esos países de América, tenemos a gente que nos va a seguir durante la WordCamp. Creo que, para muchos de nosotros, es muy emocionante el poder hermanarnos, de alguna forma, con todas esas personas con las que lo que nos une, básicamente, es que hablamos el mismo idioma. Y, desde WordCamp España, desde la comunidad española, quiero daros a todos la bienvenida muy calurosa. Sentiros como en casa, por favor. Poneros cómodos en el sofá de vuestra casa, de hecho. Sentiros como en casa porque teníamos muchas ganas de hacer algo con vosotros. Por supuesto, además de toda la población española, que es un placer enorme poder juntar a todas esas personas a las que vamos viendo de WordCamp en WordCamp por toda la geografía española, tenemos también gente que está participando desde Europa, desde África, desde Asia, desde Oceanía. Los cinco continentes están presentes en WordCamp España. La WordCamp más grande de la historia. Y lo podemos decir bien orgullosos. Hemos conseguido, en español, la WordCamp más grande de la historia de Wordpress. Vendrán después otras WordCamp y nos superarán. Espero, de hecho, que lo hagan, que WordCamp Europe, que ha pasado a ser online, como decía antes, y WordCamp USA, nos superen ampliamente. Pero hoy somos la WordCamp más grande y podemos sentirnos orgullosos de esto. Quería comentaros algunas cosas ya en un tono un poco más práctico, ¿vale? Para que sepamos bien dónde nos metemos todos. Quiero ir a hablar principalmente de cómo es el funcionamiento de las charlas. Como ya sabréis, y si no, lo podéis ir a ver en la página web, en spine.wordcamp.rg, donde vais a encontrar una barra de menú en la zona superior, como la que veis aquí. Muy sencillo, un enlace para el programa, un enlace para ver la transmisión de la sala A, que es en la que estamos ahora, y de la sala B. Y, por otra parte, pensad que siempre tenemos, simultáneamente, a cada emisión en cada sala, en cada canal distinto, tenemos, además, el chat de YouTube, en el que podéis poner cualquier comentario. Y, hacia el final de la charla, cuando el ponente veáis que está acabando, podéis colocar las preguntas. Es importante que hagáis las preguntas siempre en la fase final de la charla, porque si no, se perderán. Y, además, tenemos unos canales de Zoom para el networking, para que vosotros podáis bien conoceros entre vosotros. Si hay una charla que no os interesa, podéis pasaros por el canal de Zoom de networking y allí, pues, hablar con las personas que estén allí. Y estos enlaces de estos canales de Zoom los tenéis en el mail que se envió ayer, donde tenéis un listado con todos los enlaces importantes de la WordCamp. Si no te dio tiempo a registrarte en la página de la WordCamp, lo siento, pero, entonces, no puedes participar en el Zoom la próxima vez será. Además de estas salas de networking, tenéis las salas de Zoom de los patrocinadores, donde yo os invito a ir a conocer a las personas que nos ayuden económicamente a sacar adelante todos estos proyectos que son las WordCamp. Y aprovechad, porque es muy habitual que durante las WordCamp los patrocinadores tengan algunas ofertas de descuento y es un buen momento para conocerles y para poder sacar algo para vosotros. Esta programación la tendremos hoy en este canal, en la sala A y sala B, hasta las 8 de la tarde. Mañana, jueves y el viernes, será hasta las 9 de la noche. Cuidado, se alarga un poquito el programa. Y, por fin, el sábado tendremos el Contributor Day, con el mismo horario que este día, de 4 a 8 de la tarde. Tendremos el Contributor Day, que es, si no lo conocéis, es el día en el que aprendemos a contribuir con la comunidad WordCamp. En el que devolvemos, como decía antes, todos los que tenemos necesidad, en el que devolvemos todo lo que WordCamp ha hecho por nosotros. Y nosotros intentamos aportar en mesas de contribución tan interesantes como la mesa de corea, de hosting, de TV, de marketing, diseño, comunidad, temas, accesibilidad, plugins, soporte y traducción. Se puede participar con todo tipo de niveles técnicos. No hace falta ser programador para contribuir a WordPress. Yo no soy programador y llevo años contribuyendo a WordPress y haciendo muchas cosas. Así que os invito a pasaros, recibiréis un mail con toda la información y una manera sencilla de que podéis elegir cuáles son las mesas de contribución donde podéis participar. Aunque luego podréis ir cambiando de una a otra. Quería mencionar también que durante la WordCamp, si detectárais cualquier infracción del código de conducta de la WordCamp, que tenéis un enlace en el pie de la misma para saber lo que se puede y lo que no se puede hacer, tenéis un formulario de contacto en la web donde podéis denunciarlo o avisarnos de que ha habido ese incumplimiento y trataremos de tomar medidas y de corregirlo lo antes posible. Gracias por colaborar con nosotros en este sentido. Además, me gustaría decir que en WordCamp España vamos a hacer una cosa muy interesante, que es tener una fórmula de feedback, de recoger valoraciones de las charlas que estáis viendo. En spain.wordcamp.relg barra feedback podéis añadir comentarios sobre las charlas que habéis visto y qué es lo que os han parecido. Estos comentarios se reenviarán una vez que sean moderados, se enviarán a los ponentes para que los sepan. En ningún caso serán públicos. Importante a la hora de hacer estos comentarios, haceros estas tres preguntas antes de escribir algo. ¿Es respetuosa tu valoración? ¿Ayuda al ponente a crecer, a ser un mejor ponente? ¿Estás teniendo en cuenta las posibles diferencias sociales o culturales de ese ponente respecto a ti? Si en alguna de estas preguntas tu respuesta es no, es mejor que no añadas esa valoración. No queremos utilizar la herramienta de valoraciones para hacer daño a la gente. Lo que queremos hacer es utilizarla para hacer que sean mejores ponentes y para que hagan mejores ponencias, que es lo que queremos todos. Así que os invito a hacerlo con mucho respeto y con cariño en la medida de lo posible, por favor. Finalmente, me gustaría hablar de la gente que nos ha ayudado a trabajar todo esto. Esta banda que tenéis aquí, estos casi 40 personas, son los responsables de que hoy podamos disfrutar, hoy y los próximos días, de WordCamp España Online 2020. Un equipo fantástico que no hubiera podido escoger a mejores personas. Son auténticas referencias en el mundo WordPress en español, en todo tipo de campos, diseñadores, programadores, expertos en marketing. Tengo de todo, hay de todo en este grupo. Y para mí es un orgullo haber trabajado con ellos y sin ellos no hubiera sido posible. Así que quiero darles desde aquí todo mi reconocimiento. Los tenéis en la página web, en la pestaña de organizadores, en la parte de abajo, en el pie. Pasaros y conocer a las personas maravillosas que han hecho esta WordCamp que han conseguido sacarla adelante. Y finalmente, me gustaría acordarme de la gente que pone el dinero para que esto pueda funcionar. No solamente el dinero que se pone desde WordCamp Central, sino los sponsors. Que hacen que con ese dinero podamos montar esta WordCamp y en el caso de que sobre dinero, y esto es una WordCamp online y probablemente sobre dinero, podamos montar WordCamps en otros sitios del mundo donde no hay tantos patrocinadores que puedan ayudarnos. Estos patrocinadores son SiteGround, Weglot, Dinahosting, Arsis, WooCommerce y Jetpack. Y además de estos patrocinadores de primer nivel, tenemos el grupo de colaboradores, empresas colaboradoras que son, por ejemplo, Trinchera, WP, Ionos, Rayola Networks, Bluehost, Código Genesis, Jif, Automator WP, GoDaddy, Gamipress y Savandihers. Muchísimas gracias a todos vosotros porque sois los que hacéis posible todo esto. Me despido ya muy rápidamente. Queda muy poquito para que arranque la WordCamp de verdad. Hola, me gustaría invitaros a todos a que sigáis a la cuenta oficial de la WordCamp en Twitter, arroba WP barra baja es, es la cuenta oficial de Wordpress en España de siempre, y que tuiteéis todo lo que os vaya apareciendo con el hashtag WCES. Vamos a conseguir que Wordpress en español sea Tenet in Topic durante 30 días. Os reto a que lo consigamos. Para mí sería un gran placer ver que la gente se pregunta qué es eso de WCES y curioseen en ello. Así que desde aquí os animo. Además, tenemos el equipo de marketing fantástico que va a estar todo el rato intentando dinamizar esta actividad en Twitter con algunos concursos de algunos juegos que creo que pueden ser muy divertidos y de los que además os podéis llevar alguna sorpresa agradable al finalizar la WordCamp. Y nada más. Lo único que puedo pediros ahora es que a partir de aquí disfrutéis. Hemos trabajado muy duro todo el equipo de organización para sacar esto adelante. Nuestro único objetivo es que gente que no ha podido asistir a estas WordCamp físicas porque se han cancelado puedan seguir haciendo lo que hacen en esas WordCamps. Pero también que gente que nunca se había planteado ir a una WordCamp, pues pueda hacerlo ahora. Pueda por fin conectarse a una WordCamp. Porque hay mucha gente que no puede permitirse ni siquiera los bajos precios de las WordCamp. En España en la WordCamp lo habitual es que esté entre 20 y 30 euros aproximadamente. Y para muchas personas ese dinero también supone un problema. Y creo que en este momento ya no lo es. Me ha encantado recibir, como hemos visto, un montón de mensajes en la cuenta oficial de la WordCamp, en el formulario de contacto, de gente que está absolutamente emocionada. Quiero que sepáis que nosotros también estamos emocionados y que para nosotros es un placer inmenso que estéis aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Disfrutar de WordCamp España Online 2020, por favor. Un abrazo. Muchas gracias. 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 Gracias.